A ver, voy a explicar una cosa muy importante a mi madre que está aquí conmigo porque está muy preocupada de las oleadas de haters que vayan a venir por culpa de que yo haga dinero fácil y rápido, que no es fácil y rápido, ¿no? Pero bueno, por las opiniones de los demás. Vamos a ver. Las opiniones de los demás están en función de su propia experiencia, es decir, lo que ellos opinen dicen mucho más de ellos que de mí. Sus opiniones no son mi responsabilidad y en cuanto a los comentarios que pueda haber por internet. Y todo eso, en cuanto a esos comentarios que puedas leer, puedas leer, eso es a lo que me refiero, no los leas. ¿Por qué? Vamos a ver. Si tú los lees vas a ir al foco del dolor, a que te están haciendo daño. Hay un camino, un camino que es libre y con sol. Hay otro camino que está con pinchos. Entonces, ¿tú para qué vas a ir a los pinchos? ¿Para qué vas a ir a hacerte daño con los pinchos? Es... Es para ver que el autocuidado cuando estás con redes sociales es no leer comentarios negativos, para que bastante nos limitamos a nosotros mismos con nuestros propios pensamientos. Hay mucha gente que está limitada, le frenan sus propios pensamientos. Cuesta muchísimo liberarse de todo eso y decir, ¿qué quiero para estar bien? ¿Qué me interesa? ¿Qué me hace feliz? E ir a por ello. Es que es muy difícil, ¿no? Ser valiente e ir a por ello. Entonces, ¿para qué vas a recibir...? Por ejemplo, no cuentes, dice la gente, no cuentes tus objetivos porque la gente te va a echar para... Te va a frenar, te van a querer aplastar, ¿para qué no...? Tampoco es eso. Tú lo cuentas si te apetece. O sea, yo siempre cuento lo que me apetece hacer y nunca nadie me ha frenado y tal. Bueno, también habrá gente buena que sea libre por ti. Claro, muchísimas. O sea, son haters, merece la pena. ¿Quiénes hacen ruido? Al final hacen ruido solo los haters porque son los que no están conformes con su vida y se dedican a comentar y a criticar a los demás. ¿Qué si estoy gorda? ¿Qué si patética? ¿Qué si...? No sé qué. Dedícate a... No sé. Tú me lo digas. Voy a hacer lo que yo quiera, porque yo quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Porque soy libre y no hago daño a nadie. Ni siquiera a mi hijita, ni a mi familia. Está mi madre. Ni a mi familia. ¿Qué daño le puedo hacer yo a Leta? Sí, a Leta y yo tenemos... Mi hija. Mi hija y yo tenemos confianza, tenemos comunicación, tenemos un psicólogo al que vamos conjuntamente y me entiende perfectamente. Y de hecho, el psicólogo de Leta está atendiendo a un montón de gente que tiene unifans. Entonces, el padre de Leta también va al psicólogo y al padre de mi hija le doy yo trabajo. O sea, imagínate lo que significa esto en mi vida. Pésate, si Marilyn Monroe, el día que se puso el vestido ese blanco... La criticaron. Ah, la paliza que le dio el marido, ¿no? Sí. Le dio una paliza. Ahora todo, después de no sé cuántos años, más de 50 años, la gente se disfraza todavía. Y quiere emular a... Y evoca ese momento tan maravilloso, tan bonito. ¿Y qué pasa? Se le vieron las bragas. Y en ese día ella recibió una paliza por parte de su marido. Así que dejemos de opinar o de juzgar a las demás personas y que cada uno mire hacia adentro y se conozca y luche por su felicidad. Porque si hay más personas felices, pues andarán jodiendo menos. No es que lo tengo tan claro. Pero es que lo tengo claro. Digo el discurso, pero de verdad que me lo aplico. O sea, yo no voy a leer comentarios de haters. Podría irme a foro de foro coches y leer toda la misión. Bueno, pues entonces que no se molesten. Porque no te van a llegar. Así que se va a ahorrar. No, no, porque a ellos les encanta eso. Mira, el otro día estuve hablando con un hatercillo de Instagram. Y seguía con la misma reta y la de cosas de... Tía, eres patética. A ver, háblame normal. Le mandé un audio y dije, háblame normal. Venga, a ver, que creo que te estás confiando conmigo. Soy una persona y me dice, ah, bueno, sí, perdona. Un bien chip totalmente. Vamos a hablar de persona a persona. Déjate de hater. ¿Sabes qué es mi función en las redes sociales ser hater? Y yo, ¿pero qué ganas tú con eso? Pues dices que tengo un complejo y así tengo una notoriedad y tal. Y yo, ah, bueno, pues cuando quieras hablar y me necesites, háblame normal. Y ya está. Porque los haters lo que necesitan es atención. ¿Sabes? Que ganan soltando su opinión, ¿no? Como si a mí me importara la opinión de alguien que no se lo ha currado tanto como me lo he currado yo. Es que nadie me conoce. Bueno, pues entonces, yo creo que con esto ya... Y el bizcocho... A OnlyFans es enseñar el show.